Le han recordado al presidente que él dice que no mire para atrás. Y entonces Abel Martínez, al fijar su posición, le dice al presidente que es hora de que él haga lo que está acostumbrado a hacer. Lo que es su costumbre, le dice Abel Martínez. Recule. Y le dice recule. Dele para atrás a eso, dice Abel Martínez. Mire, David, una nota. Presidente, es el momento... ¿Usted no lo había visto? Pero fue así. Sí, yo eso lo voy a enviar a los chicos para que nos ayuden con lo que dice Abel. Pero sí, dice presidente, es el momento de que usted haga lo que es su costumbre. Dele para atrás a eso. Recule. Así dice. Hacer lo que siempre se ha hecho. Sí, me gustaría ver esas declaraciones. Así dice... Hacer lo que siempre se ha hecho. Porque fueron muy acertadas esas declaraciones. Así dice Abel Martínez. Y hubo reacciones de la doctora Margarita Sedeño. Y hubo reacciones de... Prácticamente hubo una reacción de Fuerza del Pueblo como partido. Es un documento, Fuerza del Pueblo. Hubo una reacción de Fuerza del Pueblo como partido. Así mismo con un comunicado, un documento, con fechas, con una cronología de todo, de datos, de todo. Y también le recuerda, Fuerza del Pueblo, al presidente Luis Abinader, que ese contrato que él está satanizando, ese contrato se firmó cuando el Congreso estaba bajo el control de los que hoy son importantes miembros, dirigentes, altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, que en ese momento era solo PRD. Presidió por Ramón Abulcán, que el Senado... Pero estaba José Rafael Abinader, el padre de Luis Abinader. Estaba Milagro Soltis Bosch. La doctora Milagro. Estaba Ginés Bullnigal. No, pero Ginés fue la que no firmó. Bueno, estaba, ¿sabe quién estaba? El presidente del TC. Ah, sí. Milton Rey Guevara. O sea, usted está diciendo que todos esos prominentes miembros del PRD de la época, PRD de la época, firmaron un contrato malo que le hacía daño a la democracia. Entonces yo... Pero vino del Palacio. Pero yo en que no puedo, eso no tiene que ver. Pero el PRD, ese es el trabajo del Congreso. Al Congreso llegan todas las propuestas. Y el Congreso es que verifica si esos contratos son lesivos para la sociedad dominicana y los rechaza, simple y sencillamente. Cualquiera puede pedir lo que quiera. Y sencillamente tú lo rechazas. Entonces si tú lo firmaste es porque tú consideraste... Yo me niego a pensar que los legisladores que yo acabo de mencionar, que son prominentes miembros del PRD, del PRM, en la parte legislativa estaba Pacheco, por ejemplo, de los que firmó el contrato. Entonces, todos esos eran... Eran... Pero Pacheco no era diputado. No, diputado era... No Pacheco entró en el 2003, no en el 99. ¿En el 2003? Sí. Bueno, el detalle es, el detalle es que todos los que se... Ah, por ahí anda el contrato, en el que se ven todos los firmantes. Sí, sí. Que yo me imagino que ellos verificaron, le hicieron sus correcciones, porque ese es el trabajo de los... No todo lo que mande el Ejecutivo, o todo... O todo proyecto de ley que vaya al Congreso, tiene que ser firmado como está. O puede ser rechazado, o puede ser modificado. Y yo imagino que ellos le hicieron los ajustes del lugar, y firmaron un contrato bueno para el país. Lo que pasa es que el Presidente de la República, desesperado, por dos cosas. ¿Qué buscaba esa pequeña locución? Dos cosas. Uno, sacar de la opinión pública los tres actos de corrupción que estaban acabando con el gobierno. ¿Cuáles eran? El riferro de Promipime, la vendedora de tiburones del acuario, y por supuesto el más grosero, que es el del Intran, que estaba acabando con el gobierno. Y fíjate que lo logró, porque tanto hoy, como en el día de ayer, nos dedicamos a hablar de ese tema. Y andaba en la madre ese contrato. Número dos, el otro interés. Otra vez más, en otro intento fallido, tratar de hacerle daño a la imagen de Leónel Fernández. Pero llega tan lejos, que es capaz de embarrar, lamentablemente hay que decirlo, hasta a su padre. No repara en la ansiedad de hacerle daño a un contrincante político. Y segundo, y tercero, es buscar dinero. Es buscar dinero. Esos 770 millones de pesos son para la campaña a recibirlo en estos seis meses, los seis meses de campaña. ¿Por qué? Es para la campaña. Porque, señores, esos 770 millones de dólares, si usted hace una comparación con todos los proyectos que él dice que va a llevar a cabo, esos 770 millones son una chilata. Ahora, para la campaña son buenos. Ahora, para ejecutar todas esas obras, no da ni para ejecutar ni el 10% de lo que el presidente puso ahí. Alrededor de 40 mil millones de pesos. Eso no da ni para ejecutar ni el, óyeme bien, ni el 30% de lo que dice ahí. Ni el 10% de lo que dice ahí. Porque solamente con el paso de nivel... No, porque es una primera fase. Los 700 millones. No, no, es un multo que lo que quiere es el cuarto. Lo que quiere es el cuarto. Lo primero es lo siguiente. Oye, hoy no es lógico. Si usted dice que primero es mentira, que ese contrato es tan malo que no se ha hecho ninguna inversión, es mentira. Porque se hicieron dos aeropuertos y se mejoró y amplió el aeropuerto de las Américas. Ahora, que en los últimos años Aerodón haya empezado a incumplir, especialmente en este gobierno, haya empezado a incumplir, pues entonces usted no puede a un incumplidor, a un violador de contrato, extendérselo. Extendérselo porque usted lo está premiando. Ah, como usted es un incumplidor, vamos a extendérselo. No. Entonces, por eso, eso me llena... Que ya no es Aerodón, es otra... Entonces, eso me llena de suspicacia y yo pienso, uno, está tan desesperado por tener dinero para la campaña que eres capaz de hacer un negocio oculto, opaco, porque lo hiciste violando la ley. Porque eso tiene que ir al Congreso y a una licitación. Y a una licitación. Y la no hacemos y no es a usted que le toca. ¿Usted no ha visto entonces la declaración de Abel? No, no la he visto. Abel también le llama oculto y opaco. Ah, no la he visto. Mira, qué cosa estamos coincidiendo. Mira, está afinando Abel el discurso. Me está gustando eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero quién fue que dijo que es un préstamo camuflado? Hubo alguien que dijo que es un préstamo camuflado. Sí, porque es un adelanto. Esa del pueblo. Es un adelanto. Eso es un préstamo que ha tomado el presidente Luis Abinero. Así entonces, para finalizar esta parte, decir solamente que cómo usted va a premiar haciendo un negocio opaco para recibir un dinero por adelantado para su campaña por 30 años más a un cliente que ha sido malo violando todo. Es decir, recule, como dice. No, en el 2060 lo veremos. Estaremos vivos para ver todo eso en el 2060. Yo lo que creo con este tipo de contratos es que se le hace un mercadeo a estas cosas y a las postres nos damos cuenta que no es tan beneficioso. Ahora bien, de la manera que se está manejando el tema, de la manera que se está manejando el tema, sería bueno que el presidente hiciera una comisión para que esa comisión le aclare al país la realidad del contrato. Porque el presidente hizo una locución incluso una locución que no se no se estaba en espera, no era una locución con anuncio previo como en otras ocasiones. El país se sorprendió incluso cuando cuando vio la locución en las redes sociales incluso. Entonces, este contrato evidentemente que ha traído consigo reacciones a favor y en contra. Y yo creo que lo ideal sería una comisión una comisión que designe el presidente para que le explique al país en sí la realidad del tema. porque el presidente incluso en el discurso en la locución el presidente se basó en las obras que podrían devenir de ese proyecto de ese contrato de esos recursos recibidos. Obras obviamente importantísimas y que incluso usted ve el anuncio de las obras la cantidad de obras y el tipo de obras que son y son muy importantes y ojalá que se haga. Ahora, el tema per se con el permiso del señor jefe de la policía el tema per se yo creo que hay que explicarlo un poco más amplio una comisión designada de economistas personas ligadas a la construcción todo eso pero el contrato el contrato como tal eso yo creo que amerita un poco más de explicación Mira, primeramente el contrato no lo ha visto nadie y él dice lo que le van a dar no ha dicho lo que va a dar hay que ver el contrato porque yo no me voy a creer yo no pero la concesión un adelanto eso no es lo que se lo está regalando es sencillamente un adelanto como hicieron con la barrigol la adelantaron y como hicieron hizo el sector financiero la adelantó yo te pago te doy por adelantado esto pero en el futuro no te pago no te lo doy es lo que quiere decir que próximos gobiernos no van a recibir ese dinero eso es lo que él está haciendo para su beneficio personal el tema es que no sé si el presidente hará caso a la observación o al pedimento que le ha hecho Abel Martínez pero las reacciones han llovido claro y lógico también hay que decir de que entre las reacciones hay buenas que aplauden esto por ejemplo Ado Expo favorece o sea aplaude saluda está de acuerdo con esto pero han sido más y hay que decirlo mi compañero Edmundo antes de pasar al video para escuchar las declaraciones de Abel mi mi compañero Edmundo hablaba de los temas que se sacaban con esas declaraciones con ese discurso breve siete minutos más o menos del presidente Luis Abel Adel ahí hay unos casos viejos compañero eso de de promipime bueno ya hasta tiene un sustituto pero usted sabe ahí esa si es una estrategia comunicacional porque ahora estamos invirtiendo un gran dinero en estrategia de comunicación en las instituciones usted sabe que ese día Abel Martínez presentó su plan para la seguridad ciudadana y casi nadie ha hablado de eso usted está hablando entonces yo me voy por ese lado estrategia comunicacional y es algo que tiene derecho todo si claro vamos a escuchar las declaraciones de Abel Martínez respecto al contrato a Herodón reacciona pueblo dominicano Abinader miente y nos engaña en la cara hace unos días se firmó un contrato más manchado de falsedad simplemente por no querer cumplir con el debido proceso para la adjudicación de una concesión se trata de la renovación por 30 años más a partir del 2030 de la gestión de 6 aeropuertos públicos sin agotar los controles que establecen las legislaciones vigentes violando así el derecho a la libertad de empresa la competencia libre y leal en consecuencia permitiendo los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante es una decisión inconstitucional y carente de transparencia que el pueblo dominicano desconocía hasta el momento de su anuncio y que se realizó sin escuchar a la sociedad y a los diferentes sectores interesados tomando como excusa que el contrato actual no le ha dejado beneficios al estado esa empresa de la que hoy se alega que no le deja beneficios al estado dominicano es la misma que hace 20 años aprobó el congreso cuyos senadores entonces son los hoy ministros y directores del gobierno del PRM lo correcto lo ético y lo legal es que la discusión y negociación de la concesión para el manejo de esos aeropuertos le corresponda al gobierno que se habrá de instalar el 16 de agosto del 2028 el cual tomando como referencia un flujo de pasajeros que se proyecta alcanzará los 12 millones por año podría realizar una mejor negociación con quien sea beneficiario de la administración de esas terminales del estado bajo el esquema de una licitación internacional transparente competitiva y legal que aportaría por demás más de 6 mil millones de dólares a la nación en lugar de los 2 mil millones de dólares que Abinader ha aceptado como bueno y válido a cambio de un adelanto de 775 millones de dólares que constituyen otro préstamo disfrazado de adelanto de ingresos entonces la pregunta que deberían respondernos sería ¿por qué hacerlo ahora? ¿cuál es el afán de renegociar hoy si aún le quedan 7 años de concesión? esto es lo que verdaderamente el pueblo quiere saber el mismo candidato del PRM que ha pregonado que el dinero le rinde busca quitar recursos a las futuras generaciones para supuestas obras que no va a realizar es una acción más para buscar la reelección a cualquier costo prometiendo lo que no ha hecho en 3 años y 3 meses además si la empresa que hoy administra los aeropuertos del estado otorgados en concesión no ha cumplido con las inversiones necesarias según lo expresado por el mandatario lo correcto es evaluar el desempeño de esta antes de adjudicar en lugar de renovarles la concesión 7 años antes del vencimiento de la misma eso es todo lo contrario al poder de la honestidad que pregona el presidente de la república como su eslogan de campañas reeleccionistas estas son palabras vacías pues en los hechos no actúa de manera honesta para defender los intereses del país no vamos a aceptar una negociación opaca y oculta que afecta el patrimonio del pueblo dominicano en conclusión no procede la realización de una falsa renegociación del contrato de concesión actual bajo una ley aprobada por la mayoría del oficialismo que excluye todos los principios de eficiencia igualdad libre competencia transparencia y publicidad lo que permite al presidente candidato crear un monopolio que impide la mayor participación posible en un proceso que debe ser abierto y en el cual el estado seleccione al mejor oferente para una nueva concesión siempre velando por los intereses de todos los dominicanos y no de particulares presidente en esta ocasión si le toca hacer lo que mejor sabe hacer recule dele patrá a eso estaremos vigilante y defendiendo los intereses del pueblo dominicano ahí están la posición de Abel respecto a la firma del contrato otros tantos reaccionaron también la doctora Margarita Cedeño fuerza del pueblo pero también legisladores pero también representantes de otros sectores pero igual como dije hace un ratito otros también reaccionaron a favor saludando este acuerdo esta renegociación del acuerdo que ha hecho el presidente Luis Abina esto va a seguir generando sus reacciones porque hay quienes se sientan a ver a escuchar y todo para entonces fijar su posición claro y el factor de los 7 años es un factor también importante en este tema en los 7 años que en honor a la verdad esa parte amerita una una explicación de los 7 años